Bueno, a las 12 ingresan dos personas femeninas con criaturas con criaturas en los brazos y con criaturas en las manos entran, empiezan a hacerles preguntas a los empleados entra una tercera, cinco minutos después y nos pareció una actitud sospechosa, llamamos a la 911 en los dos minutos que viene el patrullero, ellas se van y después cuando nos fijamos en las cámaras estuvieron sustrayendo cosas del negocio, metiéndose en los bolsos Como se puede ver en las imágenes, se ve que actuaban ya con conocimiento de causa Con conocimiento y sin ningún tipo de vergüenza ni cuidado porque teníamos los empleados a medio metro se agacharon, metieron las cosas en los bolsos, se pararon ¿Cuánto se llevaron? ¿En cuánto calculó? Lo que alcanzamos a ver, estimamos entre mil y mil quinientos pesos lo que alcanzamos a ver, como es un circuito cerrado de cámaras y todavía no está terminado hay sectores donde no alcanzamos a ver lo que se... vemos el movimiento de los brazos y de los bolsos pero no alcanzamos a ver lo que se llevan ¿Cuánto tiempo calcula que estuvieron las mujeres dentro del local? Cinco minutos, entre cinco y siete minutos, más que eso no ¿Y qué fue lo que los llevó a ustedes a sospechar? Yo estoy permanentemente trabajando en la oficina y tengo las cámaras permanentemente activadas y en un momento vi una actitud sospechosa de que se metieron dos juntas al final de las góndolas llamé al 911 y me dirijo hacia la caja y cuando voy para adelante o se dieron cuenta porque iba con el teléfono o vieron ellas que nos habíamos dado cuenta y salieron ¿En ningún momento pensaste en hacerles frente, en preguntarles? No, 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 pensé, llamé al patrullero y tampoco se me ocurrió ir a cerrar la puerta pensé que iban a, en el transcurso de que yo llegaba y que llegaba el patrullero iban a estar ahí cuando se fueron salimos a ver para dónde se dirigían para decirles a los patrulleros pero bueno, uno no está preparado para saber cómo actuar ante estas cosas ¿Es la primera vez que les pasa algo así? Es la primera vez en siete años por lo menos que nos damos cuenta ¿Es la primera vez en siete años por lo menos que nos damos cuenta?